Déjate llevar por el sonido y que tu cuerpo entre calor Olvídate de los sentimientos, pégate al movimiento y muévelo Quiero sentir tu cuerpo justito al mío, yo vine a quitarte el frío Sigue moviendo, todo eso es mío, mío, mío Ando como toquete lo mío, sonando duro y psicosencillo Traigo la danza en los aburridos, el que no baila que tenga un lío Y es que la noche se hizo pa' gozar, levanta la mano y ponte a bailar Y si no baila, mueve la cabeza y disfruta lo rico que suena este tribal Muévelo Muévelo Es que la noche se hizo pa' gozar, levanta la mano y ponte a bailar Y si no baila, mueve la cabeza y disfruta lo rico que suena este tribal Y es que la noche se hizo pa' gozar, levanta la mano y ponte a bailar Y es que la noche se hizo pa' gozar, levanta la mano y ponte a bailar No pares de moverte, hoy es tu día de suerte Estoy loco de solo verte, yo quisiera conocerte Ando como lo que es de lo mío, sonando duro, sigo sencillo Traigo la danza en los aburridos, el que no baila que tenga un lío Muévelo 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 Déjate llevar por sonido y que tu cuerpo entre el calor Olvídate de los sentimientos, pégate al movimiento y muévelo Muévelo Escribo al Monterrey El Jepo